Las manos, ¿ok? La vida nunca es de color de rosa Que si no te des vueltas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero, rebondosa La vida nunca es de color de rosa Que si no te des vueltas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero, rebondosa Oh, te quiero, rebondosa Oh, te quiero, rebondosa Oh, te quiero, rebondosa Oh, rebondosa Llegaste como una mariposa Buscando libertad entre otras cosas Te diste cuenta que hay que luxar Con tu sonrisa hermosa No tengas miedo nunca hasta la zona Somos muchos los que estamos a la sombra Esperando tu señal Te quiero, te quiero, rebondosa Oh, 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 te quiero, rebondosa Te espero, me muero, te quiero, te busco, te adoro, me gusta este sueño, te encuentro, te espero, me muero, Te quiero, te busco, te adoro, me gustas, te sueño, te cuento, te espero Te quiero rebotosa, oh oh oh, te quiero rebotosa Me quiero, te busco, te adoro, me gustas, te sueño, te cuento, te espero